Vamos ya, ¿no? Vamos a probar A ver que está Estamos aquí en la beta abierta De Dragon Ball Fighter Zeka y vamos a ver que ¿Quién nos prepara esto? A ver, preparando la red Oh, el montonimiento Bueno, por lo menos Un combate de prueba Eso sí, ¿no? Yo seré el de la izquierda O el de la derecha Venga Vamos a ver cómo se juega, ¿no? Yo me compara esto Un gol, ¿eh? Un gol, ¿no? ¡Suscríbete! 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 es un poco locura pero es impresionante muy muy buena muy muy buena me gusta me gusta vamos a echar otro no me va a decir que no se puede porque está en mantenimiento seguro vamos a ver qué tal vale yo quiero jugar un momento de prueba a ver entonces a mi me tocará mi pequeño Buu, Nappa y Célula y jugaré contra los de al lado a ver qué tal verdad todo loco pero todo loco su mona si usted me gusta que no me gusta de un momento que no me gusta de un momento ¿estás listo? si a ver si tu 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 El juego, el juego, la puedo jugar a un poco de tutorial, no le tengo un poco de locura, hay que ser puerto, vale, un golpe y me estoy acumulando, no le tengo una buena otra cosa, valea, no le tengo energia, vale, centre sigue, valea, valea Se le lleva la arena, se le lleva la el área ¡Suscríbete al canal! 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 y no 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 pero pero ahora ahora es una locura muy mola y no están mal no están mal tampoco los combos ojalá pudiera entrar en el tutorial y ver cómo se hacen y os lo explico porque guau mola muchísimo pero muchísimo guau vamos a echar otro no a ver quién nos sale vamos a ver, no sé ni cuánto llevo de vídeo no sé cuánto llevo en directo pero bueno vamos a ver lo que está mhm, mapa ahora super defecta y va a probar a mapa a ver lo que está y después a defecto porque bien ya le tengo muy listo y voy a hacer un rato todo bueno, bueno, bueno medio medio jajaja así que vamos a darle que ganaje que salga este juego pero si no sabes cuándo salgo no tienes que ganar juegos de protagonistas y 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 voy a parar un momento voy a y voy a mirar el sonido y los dispositivos volumen vale el control de volumen altavoz para mando salida auriculares ajustar el nivel del micrófono vale voy a dar a ajustar vale lo voy a poner aquí porque es que si no no se oye nada vale aceptar vale ya estoy me ha matado a goku no lo he podido probar por tanto pero bueno juro que me vendaré goku la verdad vale vale no se ni como lo he hecho no se que ha pasado ahí no se que vaya vale acometida lanzamiento toma bombitas vale no se que ha pasado ya me acaban de a vegeta sin querer por así decirlo ooooh vale creo que se que no se va a hacer ya no me no no tenéis muy bien en cuenta esto porque soy muy buenísimo soy muy buenísimo madre mía creo que ahora se habrá mejor así que me alegro un montón porque como no puedo tocar no puedo mirar el volumen no puedo controlar nada eso es un buen buen buena rapada que es madre mía si es que cae son unas moscas que es bum bum es una buena táctica es una buena táctica es una buena táctica es una buena táctica te haces las bolas alrededor y empiezas a a a bueno te transportas hacia él y le metes le metes pero muy fuerte vamos a jugar otra no vamos a ver que que me toque algo algo normal y corriente por favor vamos a echar el combate de prueba madre mía madre mía vale Pequeño Buu Son Gohani Super Saiyan Son Goku eh yo creo que voy a ir a por el Super Saiyan Son Goku a probarlo como antes justo estaba haciendo lo de los auriculares y tal pues la entrada de Pequeño Buu ya lo hemos visto todos que mola muchísimo jajajaja muy guapo muy guapo la verdad pues nada chicos es lo que os estaba diciendo antes pero que no he visto que no se oía voy a repetirlo ehm los decorados osea el fondo el fondo es genial el sistema de combos por lo que veo no me he puesto osea no he podido ver como se hace ni nada pero no están nada mal no están nada mal no están nada mal porque tienes ehm el control de lanzamiento las aramecidas los golpes fuertes los golpes medios y y las bombas bueno no me está mal vale vale no me está mal vale el機ero cambiar el機ero cambiar el機ero cambiar el機ero cambiar el機ero cambiar eso es bien buena cometida hacia arriba y la bola y el pequeño muro me parece que está súper roto pero súper roto es con el R1 R2 y parece ser que hace más daño vale ya he quitado el aura este ah vale, L1 hacia adelante cambias al primer jugador y L2 hacia adelante, o sea hacia el otro jugador le das a... eso es buena le das al segundo, al que tienes abajo como mola este juego es impresionante, impresionante no me lo había reservado chicos, pero creo que me lo voy a tener que ir a reservar claramente, porque... wow como mola, nada, está en mantenimiento totalmente nada, pues vamos a echar el último, así de prueba vamos a probar a Facer ya que... vamos a hacer el... porque Nappa ya lo hemos visto antes es un poco... meh aunque sacando con los Cyberman que saca es una locura, la verdad ahí le tiene que miedo me da un tío que lo sepa controlar por eso es vital vale vale eso es cola con eso es roe la cola vale bombitas vale, rayito alzalín vale, disco de triptores y vuelven y vuelven como mola vale vale wow Freezer Freezer Buu puede ser una buena combinación la verdad vale PAM voy a sacar a Krillin a ver que tal madre mía, me acabo de llenar el capítulo 123 de Dragon Ball Super y el Ixor nos ha ganado 2x3 es verdad, tío o sea, que buen doblaje los personajes son geniales los movimientos super excluidos solo falta saber como se hacen los combos bien estoy por meterme en el en en internet sin grabar wow uuuh, mola vale con el rompeauda haces más daño y no recibes tanto daño y puedes aguantar de la muerte porque antes Nappa me lo ha hecho vale 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 vamos atrás vale probadme un poco venga voy a sacar a Nappa han cabezado en este eso es un lanzamiento y voy a intentar darle desde arriba vale no las ondas molan muchísimo pero mucho eh no venga vamos a darle el último el último ya eh el último no me la juego más jajajaja me ha gustado mucho a ver si nos sacan otro otro que no hayamos probado en plan Cell que ha salido antes que no sabía cambiar o C17 que C18 si no hemos probado vale nada hemos probado los tres probamos que van muy bien muy 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 bien los tres lo voy a aprender a hacer el ataque final para acabar joder como se tiene que acabar pero bueno impresiones de esta primera beta de estos primeros combates que es un juego uff osea muy 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 me recuerda a las máquinas de arcades que son impresionantes como mola es recuerda totalmente al manga al anime y eso es muy bueno para un juego la actitud de los personajes el carisma se plasma entero como ya he dicho antes los escenarios por detrás son impresionantes vale este es hacia arriba este es hacia aquí hacia arriba hasta allí hasta allí hasta allí vale 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 a ver esta es una cometida mmmmm bien bueno vamos a luchar con Gohan no? venga piccolo y Gohan Gohan vamos a luchar con Gohan maestro y galopi madre mía que bonito madre mía que bonito vale la maquina la verdad estar en fácil o algo porque me parece super fácil matarle osea es normal que una open metal que tiene que dar un poco de cancha pero pues podríamos cambiar el nivel de dificultad ya que eh cada dos por tres con hacer lanzamientos tal me entiendes a ver como hago yo un golpe final vale esta vamos a dejar esta tiene teleportación toma a la toma con uno vale wow voy a quedar muy bien en el final eh vale no 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 vale miren me mola muchísimo sobre todo vale así hacia arriba así abajo así hacia vale vale no en lanzamiento voy a intentar romper los botones para sacar el final de la cabeza de Goku o algo así pero nada no saco nada no saco nada pero bueno chicos hasta aquí yo creo que el directo ha estado muy bien probando todo y muy muy buena pinta tiene este juego y nada chicos hasta aquí el vídeo un abrazo muy grande y recordad yo soy Bubiño11 y meteros en nuestra página web en tuplayestation.es y os enteréis de todas todas las noticias adiós chicos